Ya voy, en América... Me habré subido a bafles y parlantes del news de Gitana, ¿qué más? De Bulldog, La France, Kikes, La Embajada, Cinema, New York City, bueno, después de venir a la actitud de María Marta. Ah, New York City. Bueno, ya tenemos las... Ya tenemos, acá estoy haciendo, adelantando. Adelantando, pero vamos a... Obviamente que vamos a explicar todo el proceso. Perfecto, dale. Y cómo llegamos acá. Muy bien. Bueno, utilicé lentejitas rojas, que son muy diferentes, son más chiquititas, se las pueden ver acá, son más chiquitas, como aclaré hoy a la mañana, dije que son con menos tenor graso, tienen vitamina B1, ácido fólico, son más digestivas que las otras. Bueno, entonces dije, vamos a probar con esto, a ver qué pasa. ¿Qué hice? Acá tengo un cuarto de lentejitas y las herví con un poco de agua, agua hirviendo, le puse simplemente un poquito de sal. Ya vamos dos poquitos. Llevamos dos poquitos. Y las herví. ¿Qué hice? Estas no hace falta remojarlas anteriormente, simplemente se ponen a hervir y tardan cinco minutos nada más. Perfecto. O sea, está bueno porque rápidamente podemos tener un plato de lentejitas. Estas ya están cocidas. Estas no, estas están crudas. Ah, están crudas. Entonces, lo que explicamos es que desde agua fría o desde agua caliente. Bueno, desde agua caliente hirviendo yo las tiro. Un poquito de sal. Sal, un poquito. Si quiere ponemos un ajito adentro del agua para darle un poco de sabor, onda, magia, como dice mi amigo. Y las dejamos ahí hasta que se cocinen. ¿Qué pasa? Cuando uno las va a usar como un guisito de lentejas, lo hace diferente. Pero en este caso, yo las dejé hervir un poquito más. Para transformarla más en un puré, porque vamos a hacer una hamburguesa y necesito que esté más apelmazada la cosa. O sea, pasadas, ¿no? De cocción. Esto es el resultado, es este. Crecen un montón. La verdad que es la misma cantidad que usted ve ahí. Mirá. Y cambia el color incluso. Cambia el color. Se forman medio amarillentas. Pero es que todavía hay granitos. Sí. Yo más o menos las voy pisando un poquito a ver para que si quieren usan un pizapapa, un pasapuré o muchos las mixean. Yo no soy mucho de la idea de eso. A mí me gusta más que se sienta. ¿Pierda alguna característica el mixeado? Se hace muy chiclosa para mí. A mí me gusta que se sienta un poquito la lenteja, que esté presente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, para terminar esto, vamos a continuarlo. Vamos a poner a rehogar. Un poquito de pimiento verde o puede ser también rojo. Espere que voy a... A prender el anafel. La tengo apagadita. No importa. Estaba prendido, pero se apagó por alguna razón. Vamos a ver qué pasó. Ahí. Ahí está. Perfecto. No pasó nada. Ponemos cebolla, morroncito. Igual con el anafel yelmo. En un minuto estamos todos a salvo. Y le ponemos un poquito de sal. Puedo ponerle más sal. Ponele toda la sal que quieras. Haceme estallar las arterias. No hay problema. Dale. Pero nada, nada. Miren lo que puse. Dale, matame, matame, que te encanta haberme sufrido. No puse nada. Esto es simplemente rogarlo para que ablande nada más. No es que la voy a cocinar. Sí, siempre es para ablandar. No, la voy a cocinar un montón. Para realzar el sabor, para que sube. Siempre hay sal. Un poquito de pimentón dulce. ¿Le gusta? Sí, me encanta. ¿Le gusta? ¡Rico! Le ponemos un poquito de ajo que tengo acá. Ponele ajo también. Este ajo que es deshidratado, que a mí me gusta mucho. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ir reblando un poquito. Le vamos a agregar también una zanahoria rallada. Tengo acá. Estamos poniendo ahí. Mientras tanto, esto que se va a revolver un poquito acá. Ahí estamos. Casi nada de aceite utilizo acá. Apenitas, un hilito. Estamos haciendo las cosas casi sin aceite hoy. ¿Ve? Pero con mucha sal. No, no tiene mucha sal. Usted no sabe lo que es salar mucho. Ahí está. Esto vamos bien. Esto se paró también, me parece. Bueno. Listo. Acá ya estamos cocinando algunas. Ajá. Vamos a ver si uso otra espátula para dar la vuelta. A ver cómo están. ¿Ve? Miren. Ah, mirá. Tiene ahí unos dibujitos. Ahí está. Unos hashtags divinos. Porque yo, ¿qué hice? Primero la cociné un ratito así. Y después la giré un cuarto. Ah, mirá. ¿Sí? Entonces cuando usted la gira un cuarto se la va marcando. ¿Ve? ¿Ve qué linda que queda? Me gusta. ¿Ve qué linda? ¿Ve qué linda? Muy bien. Ahora vamos a volver a... Ahí la vamos a dejar tranquilita. Que se sigan. En realidad ya está cocida en su mayoría. Pero lo que tengo que hacer es terminarla como de sellar. Y que adentro quede crocante. Afuera quede crocante y por adentro quede cremosa. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos falta acá? Acá esto ya está prácticamente. Ya lo tenemos casi listo eso. Entonces saco esto. Vamos a poner acá. Necesito una clara de huevo acá. Ajá. No voy a poner un huevo entero. Me gusta más a mí usar solamente la clara. A ver. Entonces vamos a ponerlo acá. Tiqui, tiqui. Que esto va a servir como ligue. ¿No? Yo creo que la clara es la que tiene la mayor proteína, ¿no? Claro. Porque cuando hacen... Usted hace actividad física. Yo hago mucha actividad física. ¿Cómo mucha proteína? Muchísima, en polvo. Ah, esos que se venden esos... Sí. Y me tomo total powerful mamá. Ah, porque yo... Y me arro... Conozco un lugar que venden esos cosos así, que... Todos polvos... Vulcano, Max. Y salen todos así gordos. Tipo como un grano de pochoclo. Hola, ¿qué tal? No, bueno, son proteínas en polvo que, para poder suplir lo que te da una porción de proteína en polvo, te tienen que comer 18 bifes chorizos. Entonces, la cantidad de proteína que te da una porción de la proteína en polvo para comerla o meterla en el cuerpo con alimentos naturales, por así decirlo, bueno, no te da. Es como una pastilla de vitamina C. Una pastilla de vitamina C para que lograr que el cuerpo obtenga con jugo de naranja, te tienen que tomar 40 litros de jugo de naranja. Sí, 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 de eso lo sabía. Ah, sí que más o menos es la misma técnica, digamos. Pon él, pon él. Bueno, le pusimos la clara, ¿sí? Ahora le vamos a poner... Digamos. Digamos un poco. Le vamos a poner esto que hicimos acá, que lo rehogamos un poquito, que está... No está crudo, pero está... A media de media hasta. No de todo cocido, digamos. Que se note, que tenga esa crocantez. ¿Sí? Esto lo vamos a mezclar todo y también le vamos a poner un poquito de pan rallado. ¿Esto lo pongo aquí? Sí, 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 por favor. Gracias, ¿eh? Esto lo vamos mezclando bien, tranquilito. Vamos logrando... Ve que se va armando como una masita, ¿sí? Lo vamos incorporando todo. Y le vamos a poner ahora un poquito de pan rallado, que nos va a servir un poquito para liar. Si quieren, no le ponen el pan rallado, pero a mí me gusta porque nos da tranquilidad de que esto va a quedar más amalgamado, ¿no? Perfecto. Algunos le ponen harina. No, harina no, prefiero pan rallado. ¿Pan rallado o rebozador? Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Más o menos dos, tres cucharadas. Vamos viendo. Eso lo vamos nosotros sintiendo como nos va quedando en cuanto a la textura para poder armar nuestra hamburteja. ¡Amburteja! Muy bien. Bueno, ¿ves que es sencillo? No es tan difícil. Es muy sencillo. ¿Cómo siempre hay que ponerle amor a esto? Dígame una cosa de corazón, míralo, ¿eh? Usted, ¿se haría este plato alguna vez? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. Sí, me vale. No, porque por ahí me dicen, no, yo sé. No, sí, lo hago, ¿cómo no lo voy a hacer? Yo sé que a usted le gusta comer de todo. Yo pruebo, yo pruebo. ¿Usted prueba? Al menos pruebo, después no me gusta o no me gusta. No, pero me ha llamado, me ha dicho, qué rico, vamos a hacer... Claudito, ¿cómo se hace? Yo lo que digo es que hay que probar las cosas en diferentes estados de ánimo. ¿Ah, sí? Claro, yo por ejemplo, ponele... Viste que a veces vas a una fiambrería. Sí. Entonces, ¿qué sé yo? Decís, uy, ¿esto qué es? Y te dicen, lomí torneado con hierbas, toma, prueba. Y yo en ese momento no estoy para el lomí torneado con hierbas. Claro. Esa gente... No sé siempre para el lomí torneado. Pero esa gente... Ay, es tan rico el lomí torneado. Bueno, dije un ejemplo. Sí, no, está bien. Pero esa gente que se cree cibarita... Sí, tal cual. ...y que con una sola feta te determina si le gusta. Yo... Claro, no. Mirá, la verdad es que para determinar si algo me gusta o no, y necesito probarlo dos o tres veces. Ah, mire. Está muy bien, es verdad. Dos o tres veces. Vos me das una lonja de sopresata. Bueno, de hecho, acá se prueba dos veces cada vez que hacemos la degustación. Entonces, yo lo que siempre hago cuando es así, bueno, no, mirá, no quiero probar ahora. Dame 100 gramos... Sí. ...y lo voy probando en casa en diferentes momentos de la semana. Ah, muy bien. Entonces, después te saco un promedio. No, no, yo soy jodido. Ah, claro. No soy fácil. No, eso sí. De verdad, no es fácil. En heladería, yo me muerdo cuando está el de... Ay, ¿puedo probar el chocolate con almendra? Y el tipo va a traer una cucharita. Sí, sí. Y puedo probar el pistacho y puedo probar... ¡Cómprate un helado! ¡Cómprate un cucurucho de chocolate y pistacho! A mí la verdad me molesta mucho cuando veo gente que dice... ¿Me das de probar ese? ¿Y el otro cómo es con pasadu? ¿Ves? No. Toma, cómprate un helado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y la bebida hay que... No es lo mismo el primer trago ni que el segundo ni que el tercero. Claro, es verdad. Entonces con un shot te vas a saber cómo es una cerveza. Me indignan. Me enojean. Bueno, mire, mientras usted habla... Sí. Estas cosas tan interesantes que cuenta, ¿no? Sí. Yo, mientras usted hablaba, yo estoy armando hamburguesas, mire. Hamburguesitas. Con mi mano. Bueno, hamburguesitas. Ahí eso es más grande. No se puede quejar. El aso más grande. Pero bueno, estoy haciendo como para que después alcance para todos. Que hay 24. Claro. Mirá, yo siempre lo que... Pero ve que es fácil que es armarla, mire. Sí. Yo lo que sostengo... Le vamos dando forma. El hamburguesa tiene que llegar a los límites del pan. Está bien. Entonces. Esta no llega. No llega. Aquella sí. Esa es, mirá. Mire, justo. Justo. La hice justa para ustedes, mire. Bueno, vamos... Que uno no muerda solo pan. Que no te quede en un momento dos pedazos de pan sin nada. Igual después le vamos a ir agregando cosas. Ahora estamos armando nada más que, digamos, la hamburguesa propiamente dicha. Perfecto. Y después la vamos a coronar con algunos ingredientes, como por ejemplo, le podemos poner... Paprika. Esto es un... Esto lo hice... La verdad es que se lo hice para usted. Son unos pepinitos ahí dulces. Sí. Que la mezclé con un poquito de mayonesa sin sal, pero sí le puse un poquito de pimienta. ¡Qué! Pimienta. Pimienta. Nunca... Eso es para usted. Me escatimes la pimienta. Porque en vez de ponerle la típica mayonesita o la mostaza o el ketchup... Entonces esto es mayonesa sin sal, pepinos agridulces, con una cebollita bien cortadita. Perfecto. Cebolla normal, no cebolla... Cebolla normal, cebolla normal. Perfecto. Muy bien. Y con eso le armé esta salsita para usted. Mientras seguimos armando nuestras hamburtejas, volvemos a tomar contacto con el estudio principal. ¡Bad!